Está por concluir la espléndida muestra cerámica titulada Autorretrato del artista Gustavo Pérez, colocada para usted y toda su familia en la galería principal del Museo de Antropología de Jalapa. Autorretrato está conformada por miles de piezas producto de 33 años de ardua e ininterrumpida labor. No están distribuidas cronológicamente porque ninguna, ni sola ni en serie, son protagonistas en esta ocasión, sino parte de un gran conjunto único e irrepetible. Desde el libro este de Gustavo Pérez, para hacerle una invitación también, no nada más para que vengan a ver el libro, sino su exposición que está aquí en el interior del Museo de Vida, de su obra, y pues está muy padre porque inclusive lo que estábamos comentando, que se ve que sí es de su vida, en el sentido de que es un rompecabezas que él armó, está magnífica. El día de la inauguración que se efectuó en diciembre, Gustavo Pérez explicó respecto a su proyecto que es una composición construida a partir de las piezas que siendo todas únicas, en esta ocasión se vuelven elementos de un gran tapiz que concibió en un sueño. A propósito del ameritado ceramista, la librería educal, ubicada en el interior del Museo de Antropología de Jalapa, pone a su disposición una edición especial publicada en torno al trabajo del artista. ¡Uf! Una maravilla de él, este señor es, vaya, tenemos una cerámica, su obra, bastante, muy completa. El Museo de Antropología se ubica en la avenida Jalapa, esquina con la avenida Primero de Mayo en la unidad magisterial. La entrada es libre. Patricia Luna, más noticias.